iOS 17.4.1 y iOS 17.5 Beta 1 son versiones que llevamos dos semanas esperando y nada que se hacen. Si quieres conocer qué está pasando, cuándo las podemos esperar, por qué tanta demora y varias cosas más interesantes de filtraciones de el próximo sistema operativo de Apple, sí, de iOS 18, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalaré 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. ¡Empezamos! A ver, y lo primero y lo más inmediato, ¿qué está pasando con iOS 17.4.1, iOS 17.5 Beta 1 y todas estas versiones? Pues nos encontramos que estas versiones como tal no han salido todavía. Y sí, mucha gente ya se está esperando ya. Y sí, la verdad es que a pesar de que iOS 17.4 se adelantó por CUIPA de la Unión Europea, la realidad es que iOS 17.5 Beta 1 y .4.1 ya deberían de estar saliendo más o menos. Y por el momento eso es algo que ni siquiera hemos visto todavía. Y sí, en MacRumors ya hay reportes de que iOS 17.4.1 está en desarrollo avanzado y pruebas intensivas. Ya tienen hasta el número de compensación supuestamente que se estarán viendo en pantalla, pero nada que sale. Y con iOS 17.5 Beta 1 pues pasa lo mismo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que puede estar retrasando estas betas fácil? Los próximos iPads que se supone deberían salir según rumores el 26 de marzo, o sea, la semana siguiente. ¿Qué puede estar pasando? Que Apple no quiere lanzar estas versiones porque probablemente 17.4.1 le tenga que dar soportados iPad y la Beta 1 de 17.5 ya tiene seguramente muchas referencias a estos dispositivos y no las quieren eliminar. Porque sí, esto de que salga iOS 17.5 Beta 1 y tenga un montón de referencias a estos dispositivos, pues es de los filtros apropiados por antes de tiempo y eso es algo que casi nunca pasa. Así que nos encontramos con esto. Ahora, noticias interesantes y para terminar con esto, Google y Apple estarían en negociaciones para implementar Gemini, sí, en modos de inteligencia artificial de Google en el iPhone. ¿Qué es lo curioso de esto? Que se supone que según Mark Gurman también consideraba a OpenAI y a Microsoft y a varios más, pero en este momento están en negociaciones con Google. Así que sí, interesante porque ya sabemos que iOS 18 va a tener inteligencia artificial, pero lo más curioso de todo este tema es que nos encontramos que si bien iOS 18 va a tener inteligencia artificial y todo eso que ustedes quieran, uno pensaría que es la inteligencia artificial de Apple. Ahora, lo que no sabemos es si Apple va a usar Gemini para unas cosas en específico y para otras muchas su propia inteligencia artificial. Ya veremos qué pasa con esto. Y hasta aquí el pequeño video de hoy día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. El link estará en la descripción, así que entra, es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!